Es la primera vez que puedo presentar una candidatura así, es la independencia. Una independencia donde, desde que nació este sindicato y tengo aquí a Sensi, tengo fundadores que han estado durante cuarenta y tantos años, yo creo que el primer valor y fundamental es la independencia. Los futbolistas tienen que tener la capacidad de poder libremente decidir a dónde quieren ir y con quién quieren ir. Y esto no lo pueden quitar. Por supuesto que vamos a caminar en la senda del diálogo y de la negociación con cualquier tipo de interlocutor, no tengáis ningún tipo de duda, pero le pese a quien le pese, nuestro compromiso simplemente se debe a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Y es aviso a navegantes. Quien pretenda recortar nuestros derechos se estará enfrentando al sindicato más potente a nivel nacional. Porque este equipo que representa a todos los jugadores y jugadoras de este país va a luchar, como no puede ser de otra manera, por esas compañeras. Yo creo que la gente que conoce bien el fútbol y sabe que José Antonio Camacho se ha puesto en una candidatura, sabe perfectamente que van a luchar por los futbolistas y las futbolistas de este país. Tengo claro que es el candidato de la federación, eso sí que lo tengo clarísimo. Vamos a ser muy fuertes en ese aspecto y vamos a intentar luchar por los futbolistas de este país. Y serán los afiliados y las afiliadas quienes tengan que decidir el día 9 o por voto por correo qué presidente quieren y qué camino van a elegir para el sindicato. Yo lo tengo claro, yo lo tengo clarísimo porque llevo cuatro años trabajando, tenemos esa experiencia, esa cercanía, esa transparencia. Y yo creo que el equipo que hemos tenido la suerte, cada uno de nuestra manera de ser, de nuestro padre y de nuestra madre, yo creo que hemos formado un grupo muy importante para que los compañeros y las compañeras puedan confiar en nosotros. Siempre ha respaldado al fútbol femenino y no solo con palabras, sino con hechos. Es la primera vez que se ha firmado un convenio colectivo, que eso es algo histórico para el fútbol femenino español, y además ya se está tratando de mejorar. Cuando tuve la reunión con David y me explicó todo, dije que no era solo poner mi nombre, lo que quería era sentirme partícipe de todas las ayudas que podamos dar y bueno, en eso estábamos y ojalá que vaya todo genial. Hay que hablar, como tú has dicho y como me han dicho, hay que hablar con todo Dios, hay que hablar con todo el mundo y con todo el mundo y tal, pero hay que hablar con la fuerza de la AFE. Y ellos tienen que saber que nosotros tenemos la fuerza. El futbolista y las futbolistas tienen la fuerza. Ahora, sucursal no, sucursal no, somos de nadie. Somos totalmente independientes. Es la única exigencia que te puse, ¿está claro o no? Y estos dos últimos años que me ha tocado jugar en segunda B, pues te das cuenta de que hay cosas que hay que cambiar, que hay que intentar actualizar el convenio colectivo. Creo que hay que pelear por mejorar la categoría, no solo de segunda B, sino de tercera. Y creo que, bueno, que AFE lo está consiguiendo y hay que seguir peleando porque somos muchos los que vivimos un día a día que al final dedicamos el mismo tiempo y el mismo esfuerzo que cuando jugábamos en primera, pero creo que no se nos considera como profesionales y creo que, bueno, hay que intentar profesionalizar la categoría y, bueno, intentar ir mejorando e ir dando pasos poco a poco para, bueno, para el bien de la categoría. Gracias.